Hay momentos en donde todos podríamos tener la vida más fácil. Como Natalia, a quien le encanta salir con sus amigas, pero cuando se acaba el café, de pronto nadie se puede poner de acuerdo en cómo pagar. O Josué, que se junta con sus amigos los martes a jugar FUT5, pero todos quieren pagar de formas, digamos, distintas. O Andrea, una exitosa ejecutiva que además es mamá de dos adolescentes llenos de sorpresas. Por eso ahora, ellos utilizan cash con su tarjeta Visa para transferir dinero de forma rápida y fácil. Hacerte la vida más fácil al transferir con cash. Cash. Adiós al efectivo.